qué tal amigos de aventura eco 350 y tribu guarumo nos encontramos en la comunidad de honduras en nata estamos en lo que se llama los pozos de honduras tiene otro nombre pero al parecer así es como lo conocen más por acá se observa son dos cascadas con sus dos conjuntos de cascadas con dos charcos con gran profundidad esta que están viendo no tiene no se le ve el fondo en la otra anterior sí un poco mejor este es el chorro que cae el primer chorro pueden observarlo nuestros amigos guías son un grupo bastante grande nos trajeron hasta acá para conocerlo y ellos también para hacer un poco de relajación por este lado observen esto hermoso lugar el sol bastante intenso muy poca vegetación y es increíble que haya este tipo de charcos en un área como esta esperemos que les haya gustado este vídeo amigos de tribu guarumo eco 350 será hasta la próxima y un saludo a nuestros amigos de caminante de panamá con roxana hasta luego amigos